A principios de agosto, el exfiscal de corte, Jorge Díaz, dio su primer discurso ante la militancia frenteamplista durante una actividad en el comité de base Los Malvinas, donde anunció que no va a votar, por ejemplo, el plebiscito que busca habilitar los allanamientos nocturnos. Está a favor de habilitarlos, lo estuvo también el hoy asesor de Yamandú Orsi, dijo que quienes impulsan la iniciativa están vendiendo espejitos de colores, porque esa no es la solución a nada. Vamos a hablar de esto y otros asuntos y esta nueva etapa que está encarando y para eso recibimos a Jorge Díaz aquí en la mesa de desayunos informales. Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, como siempre. Bien, muchas gracias por venir. Empecemos hablando de esta nueva etapa que está encarando, esto de verlo arriba de un estrado o en un meeting político, hablando sobre los temas de su competencia, no es habitual. Es raro, ¿no? Por lo menos para mí, de más de 32 años de funcionario público con prohibiciones constitucionales y un fuerte estatuto de constreñimiento de no poder realizar ningún tipo de actividad política salvo el voto, primero como juez y luego como fiscal, más, hace tres años que me fui, más dos años y medio de un prudente y prolongado silencio, o por lo menos... Por ahí. Por ahí. Bueno, hablar directamente, bueno, es un poco raro, pero bueno, tomé la decisión de que si bien no soy candidato a ningún cargo, no integro ninguna lista y no aspiro, como he dicho más de una vez, a cargo alguno, de colaborar de alguna forma dentro de la medida de mis posibilidades de tiempo con que el ciudadano, llamando Orsi, sea el próximo presidente de la República. ¿Cuál es el rol exacto que está jugando? Nosotros vimos, por la instancia en su momento, fue el abogado de Orsi cuando fue denunciado en la previa de las elecciones internas. Ahora lo está asesorando, lo está asesorando directamente a él. ¿Hay una mesa de trabajo sobre temas de seguridad en los cuales usted participa? ¿Cuál es el grado de involucramiento que está teniendo? No, yo directamente, si tuviera que definir, sería un asesor de Yamandú. Personal. Directo de él. He tenido alguna participación en alguno de los grupos de asesores, pero la realidad es que también por dificultades de tiempo mías, se me hace bastante difícil poder participar en ese tipo de instancias. Entonces, en los hechos termina traduciéndose en un asesoramiento personal y directo, sin perjuicio de que intercambio opiniones con otros asesores. ¿Y eso cómo se puede traducir después? Porque hoy es así, y vos decías recién, no aspiro a ningún cargo, no estoy en ninguna lista, pero si Yamandú Orsi llega a ganar las elecciones, ese asesoramiento que hoy estás haciendo así personal, ¿cómo pensás que se desarrolle después? No, 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 no lo tengo, yo no lo tengo definido, este, en todo caso, el asesoramiento personal al ciudadano Orsi, y esperemos que sea en el futuro al presidente Orsi, va a seguir existiendo, pero en los hechos no hay una definición, no tengo previsto ocupar ningún rol específico, esa es la realidad. Yo le preguntaba el grado de involucramiento por la lógica de funcionamiento del Frente Amplio, el Frente Amplio tiene unas bases programáticas que fueron aprobadas el año pasado, usted no estaba participando en esas instancias, estamos a la espera de que en los próximos días, a mediados de septiembre, se presente un plan de gobierno, uno entiende que ahí va a haber algunas líneas más directas de trabajo, vinculados, por ejemplo, a los temas que son de su especialidad, justicia, seguridad, ¿usted en ese plan de gobierno sí está participando? Estuve, participé en un par de reuniones del Grupo de Seguridad y Convivencia, sí, no en todas, aclaro, por razones, pero no por razones del grupo, sino por razones personales, yo de hecho participé en Zoom porque estaba en el exterior, a ver, para aclararlo, para que quede claro, los últimos tres semanas y media he estado más tiempo en el exterior que en Uruguay, entonces es difícil poder integrar grupos de apoyo y participar de reuniones cuando estás afuera. Y en esas reuniones en las que participaste, ¿hubo alguna propuesta concreta que hayas hecho para las políticas? Bueno, eso se van a poner en, se van a hacer públicas. Un adelantito. Bueno, eso se van a hacer públicas, creo que es el día 16 de septiembre en Colonia, es lo que tengo entendido, y bueno, allí se van a explicitar sin perjuicio de que podemos hablar de todos los temas que ustedes quieran. No me pidas que haga adelantos porque no me corresponden a mí hacerlos. Empecemos a hablar entonces de algunos de los puntos que son parte de esta campaña y que refieren a temas sobre los que usted ha trabajado. Hablábamos de los allanamientos nocturnos. Usted decía, lo vimos aquí mismo en desayunos, en un acto público, que usted había tenido la postura favorable a los allanamientos nocturnos, pero entiende cómo se está discutiendo en el marco de esta campaña electoral, cómo está siendo utilizado el tema por la coalición. Entiende que no es buena idea aprobarlo así, como viene planteado. Mirá, yo te voy a partir de la base de que yo no soy contrario a los allanamientos nocturnos. Porque por ahí he escuchado a veces en la simplificación del debate de los 0 y 1, del blanco y negro, del facho foca, ese, ah, Díaz dijo tal cosa, está en contra. Yo no soy contrario al allanamiento nocturno, lo que sí creo que hay que conceptualizar específicamente, por un lado, de qué estamos hablando, porque yo creo que se le está planteando a la población de que estamos hablando poco menos que la mega solución, la bala de plata y demás, conceptualizar eso y estando a favor, digamos, que voy a votar, no voy a votar, en realidad no voy a votar ninguna de las iniciativas de reforma constitucional que se van a someter a consideración popular en las próximas elecciones, ninguna. Con relación al allanamiento nocturno, no lo voy a hacer por razones de forma, por razones de fondo. Por razones de forma, porque cómo se ha planteado el tema, creo que le están vendiendo a la población un espejito de colores como que esta es la solución mágica que va a resolver todos los problemas. Y eso es así, al punto tal de que alguno de los promotores dice esta es la bala de plata contra la seguridad, contra la delincuencia, o la bala de plata contra... Si vos hablas de que una determinada medida es la bala de plata, estás hablando de una solución importante, trascendente, fundamental. ¿Pero a quién le atribuye en concreto que...? A ver, y eso no es así. Entonces se le está diciendo a la población, una vez más se le están vendiendo espejitos de colores. ¿Y por qué digo una vez más? Porque venimos de espejito en espejito. A ver, ¿Uruguay tiene un problema de seguridad? Sí. ¿El problema de seguridad de Uruguay es grave? Sí. Y yo lo voy a ejemplificar claramente con dos, tres números nada más que no me van a llevar mucho tiempo. El problema de seguridad de Uruguay es gravísimo. Uruguay tiene hoy una tasa de homicidios superior a 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso es el doble de su media histórica. Con ese punto de arranque ya tenés un problema grave. Pero ese problema además es más grave si tú abrís esa cifra. ¿Por qué? Porque tú tenés dos departamentos que tienen una tasa de homicidios de más de 15 homicidios cada 100.000 habitantes. Media del Uruguay más de 10, media de esos dos departamentos más de 15, que son Montevideo y Rivera. Después tenés tres departamentos que tienen una tasa de homicidios entre 10 y 15 cada 100.000, que son Rocha, Artigas y Durazno. Como vemos, frontera con Brasil y Durazno que queda ahí en una situación que habría que analizar y estudiar en profundidad. Ahora, Montevideo concentra el 55% de los homicidios. Y si tú abrís Montevideo, te encontrarás con que hay tres seccionales policiales de Montevideo que tienen una tasa de homicidios de 37, 35 y 32 homicidios cada 100.000. Es decir, más de 30. Esos son números escalofriantes. Estaban antes de que asumiera este gobierno. Yo no estoy hablando de... Acá estamos hablando de números. Yo no estoy hablando de gobiernos ni del anterior. Porque a mí me parece patético cuando se empiezan a tirar los muertos unos al otro. Es un problema real que el Uruguay tiene que enfrentar hoy. Y de nada vale empezar a decir, ah, vos tuviste tantos muertos. Digo, me parece, la verdad, a la hora de la magnitud del problema, me parece necio. Pero bueno. Es una contextualización adecuada decir, es un problema del país y es un problema del gobierno que está... El problema es un problema del país y así lo estoy planteando yo. Tenemos... El Uruguay tiene, dije yo, un problema. Si tú ves, además, tenés por lo menos dos Montevideo, porque después tenés cinco seccionales policiales donde no hubo ningún homicidio en el 2023, y tenés otra que tiene una tasa de menos de uno cada 100.000, es decir, que tenés por lo menos dos Montevideo, yo creo que tenés más de un Montevideo. Entonces tenemos un problema de seguridad, porque el delito de homicidio es... Pedro Bordaberri hace muchos años escribía en el diario El País, decía, el delito de homicidio es el delito testigo, porque el muerto está ahí y no se puede tapar. Los otros delitos, si contás denuncias, bueno, hay un tema de registro, subregistro, en fin. No se hacen encuestas de victimización, que sería la forma científica y académica de medirlo, la realidad es que los homicidios te marcan que tenés un problema serio. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos ese problema de seguridad? Entonces ahora aparecen las soluciones... Lo que yo me resisto son las soluciones mágicas. Solución mágica número uno, patrullaje fronterizo por los militares. A mí me convocaron como fiscal de corte antes del primero de marzo, antes de que asumiera el gobierno por parte del futuro ministro de Defensa Nacional, porque había que reglamentar el patrullaje fronterizo por los militares y esa iba a ser la solución para blindar las fronteras, para que no entrara el narcotráfico, para que los aviones que entran... Bueno, Ley de Darribo, segunda solución mágica, la LUC, tercera solución mágica, y a pesar de todas estas soluciones mágicas, los problemas porfiados ellos siguen estando ahí. Y lo que yo le puedo decir a la población hoy es que si se vota la reforma constitucional, los problemas porfiados ellos van a seguir estando ahí. Esa es la primera cosa. Y la segunda, esas son las razones de forma, no quiero comprar más espejitos de colores. La segunda, perdóneme, las razones de fondo. Yo creo que tal como está redactada este proyecto de reforma, a mí, en lo personal, no me gusta y no me ofrece garantías. Me parece que debería contener, porque no está en el artículo constitucional, por lo menos en qué hipótesis o en qué presupuestos se va a habilitar ese allanamiento. Porque no se dice, se dice genéricamente. Entonces yo creo que debería establecerse el presupuesto en el cual se habilitan, y además luego esto sí ya es resorte de la ley, sí ya es resorte de la ley, es establecer las garantías para los funcionarios que van a intervenir en el procedimiento, que no es menor, porque ese oficial a cargo del procedimiento es responsable de la seguridad de su personal, de seguridad de las personas involucradas, responsable de la seguridad de los terceros y también darle garantía a los ciudadanos. Si se dieran todos esos requisitos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Bien, voy a volver a lo que decía al principio cuando afirma y de manera reiterativa que desde el oficialismo se sostiene que esta es la solución al narcotráfico, pero si nosotros escuchamos lo que declaró Delgado, Ojeda, Heber, Mieres y capaz que hasta algún dirigente más, ellos dijeron que de ninguna manera los allanamientos iban a solucionar el narcotráfico y lo que sí iban a hacer iba a ser una herramienta disponible para enfrentarse a ellos. Se presentó por parte del... Entonces, mi pregunta es... Discúlpeme. Mi pregunta es a quién se refiere usted cuando dice que dentro de la coalición se dice que esta es la solución al narcotráfico, porque no encuentro ese nombre. Bueno, hay un senador de la República que es el principal impulsor y que fue el que juntó las firmas que dijo que era una bala de plata a la seguridad. Pero escucha a Delgado, Ojeda, y hay un asesor de seguridad de Delgado que sale todos los días en la prensa y dijo que era una bala de plata contra el narcotráfico. Yo no escuché a nadie decir que era la solución para vencer al narcotráfico. Hablan de que de ninguna manera lo es, pero sí es una herramienta más para tener disponible. Bueno, yo escuché hablar del... Usted habrá escuchado bala de plata. Si lo busca en Google, lo va a encontrar. Se está refiriendo a Carlos Cami, que es el senador del Partido Nacional que promovió la iniciativa a nivel parlamentario para que llegue a la Constitución y de Luis Calabria, asesor de Delgado Bueno, Carlos Cami vino acá a este programa y dijo que de ninguna manera era la panacea también, ¿no? Bueno, está bien, pero la... Porque se sigue repitiendo su concepto y no encuentro dirigentes que lo diga de forma categórica como se transmite. Yo repito lo que salió en su momento y está en la prensa. Salvo que usted me diga que eso no se dijo porque se dijo, entonces tenemos un problema que después hayan dicho bueno, no es tan así, pero arrancamos prometiendo que era la panacea. No, yo no escuché a nadie que dijera no es tan así. Y lo que escuché fue a estas personas que les mencioné recién diciendo de que de ninguna manera esto iba a solucionar el problema del narcotráfico, pero si va a ser una solución, un recurso más a tener en cuenta. Está bien, es que yo estoy de acuerdo con que definitivamente la policía... Parecía haber una coincidencia. Estoy de acuerdo. Lo que sí digo es que tal como está planteado, y ahí vamos a las razones de fondo, creo que hay determinados recaudos que la norma constitucional no contempla. Y alguien me podrá decir bueno, perfecto, pero el legislador lo puede establecer. Bueno, yo creo que si sale, porque creo que... A ver, creo que esto tampoco es tan dramático, creo que hay que sacarle dramatismo, porque estamos discutiendo esto como que fuera el fin del mundo. Y la realidad es que esto es... ¿Qué es el allanamiento? Vamos a empezar a definir, vamos a ubicar el problema. El allanamiento es una técnica policial que permite ingresar a un lugar cerrado, asegurarlo con una finalidad. La finalidad es detener a una persona que existe una orden de detención, incautar bienes, productos o instrumentos de un delito, o hacer cesar un hecho delictivo o violento. Eso es un allanamiento. No es más que eso. ¿Se pueden hacer allanamientos hoy? Sí. ¿Se pueden hacer allanamientos nocturnos hoy? También. Lo único que no está permitido por Constitución hoy es hacer un allanamiento nocturno en un hogar, entendiendo por hogar no cualquier edificio, no cualquier casa, sino allí donde reside la gente. Si es solo un hogar, uno no tendría sentido para qué vamos a hacer allanamiento en un hogar, cuál sería la finalidad. Ninguna. El problema se queda reducido entonces a un punto, que es el hogar multipropósito, por llamarlo de alguna manera. Es decir, aquel lugar donde residen y además se pueden cometer delitos. Estamos restringiendo el problema y va quedando cada vez más chiquito. Está bien. Ahí hay una solución que podría ser, por ejemplo, yo la propuse el año pasado, hubo proyectos de ley del senador Botana, del senador Dacidua, del diputado Subía, del diputado Luz, de hacer una ley interpretativa del artículo 11 de la Constitución de la República. Ese era un camino a seguir. Se optó por este otro. Ahora bien, yo creo que para optar por este otro, a mí me... Yo como jurista entiendo que ya que vas a habilitar una restricción a un derecho individual, que la propia Constitución tenga el resguardo por lo menos en qué hipótesis se va a habilitar esa restricción. Eso quería preguntarte concretamente. Eso es lo que los gringos llaman causa probable, indicios de la Comisión de Delitos. ¿En qué hipótesis? Justamente debería agregar si quedar establecido claro que se puede hacer esto. Para mí es la Constitución. Porque no confío demasiado en el legislador, porque el legislador, por ejemplo, regula en el Código de Proceso Penal el allanamiento y establece cuál es el presupuesto para allanar un lugar no destinado a casa habitación y no establece cuál es el presupuesto para hacer un allanamiento a un hogar. Entonces, digo, creo que el resguardo constitucional de la existencia de causa probable sería fundamental. Claro, pero cuando yo te pregunto ¿en qué hipótesis me imagino que estás pensando en qué casos o en qué situaciones? Y las que hablamos hoy, ingresar a una finca para detener a una persona que hiciste una orden de detención, para incautar bienes, productos, instrumentos de producto de un delito o eventualmente para hacer cesar un hecho delictivo o violento que se está cometiendo en ese momento en ese hogar. Cosa que yo creo que hoy se puede hacer sin necesidad, pero bueno... En los casos de violencia de género. Bueno, en los casos de violencia de género y a mí me parece que en los otros casos también. Pero bueno, dejemos esa cuestión que es más discutible de lado. Esas serían las tres hipótesis que deberían estar establecidas. Que deberían formar parte de la papeleta... De la reforma. De la reforma, exacto. Me interesa volver un poco al diagnóstico más general sobre el tema de seguridad del que empezábamos hablando. Te escuchaba en una reunión, te presentaba el IAM, qué chichán, no reparé dónde era. Y vos empezabas hablando de que quien prometa soluciones fáciles vinculadas al tema seguridad está mintiendo, que los cambios son complejos, son lentos. Y ahí empezabas a hablar de algunos claims que se utilizaron, por ejemplo, en la campaña pasada, la ley de arriba, o la luca, etcétera, que entendías que no estaban dando resultados. Mi pregunta es, si damos por bueno que es difícil resolver el asunto y que los cambios son lentos, ¿cuál es la evaluación que haces? Porque ahí lo que se dice desde el gobierno es, si miramos los números, hay muchos números de delitos que están bajando y los homicidios, por lo pronto, están rompiendo la tendencia que tenían hacia el alza en los años anteriores. Entonces, esa mirada, vos entendés que todo lo que se ha hecho está mal, ¿hay cosas que destacás que son positivas, que la situación está cambiando, no está cambiando, está empeorando? Yo creo que la tendencia es a mantenerse, claramente. O sea, y vuelvo a las palabras de Borra Verde y el homicidio como delito testigo. Si los homicidios no bajan, difícilmente los demás delitos estén bajando. Yo creo que ahí hay un problema de registro y la forma académica y científica de medir eso es a través de una encuesta de victimización. Porque el número de denuncias de determinados delitos a mí me generan ciertos ruidos. De hecho, por ejemplo, hay una escucha del que era número 3 de Maldonado en su momento en una investigación que se llevó a cabo en la Fiscalía de San Carlos, todavía era fiscal de corte, donde le dice a un comisario y dice que los abigiatos no había que registrarlos. aderir a la tesis de que hay ciertas cifras que se están maquillando. Yo no digo que se estén maquillando, yo digo que el tema de los registros es un problema y tomar solamente los registros de denuncia de delito como dato me parece que científicamente, académicamente, no es adecuado. Pero ¿entendés que hay un subregistro de alguna forma? O quizá no hay un registro completo, digo, hay un montón de cuestiones que explican ese fenómeno. Yo no digo que haya una voluntad deliberada de subregistrar, eso no lo estoy afirmando porque para afirmarlo tendría que tener pruebas y no me consta. Creo sí que el registro no es tan riguroso como debería ser y creo que de alguna manera son números sobre los que se puede manejar. La cuestión está en que la forma de medir eso es a través de una encuesta de victimización y el homicidio tenés ahí y no hay forma de esconderlo. Entonces, no creo que no hayan bajado los homicidios y que hayan bajado las rapiñas, por ejemplo. Pero bueno. Ahí el argumento del gobierno mirando los números de homicidios estabilizó la tasa de homicidios y que hayan aumentado. Pero para creer habría que ir al templo. Entonces, como no es una cuestión de creer o no, creo que lo que deberíamos hacer es, en definitiva, utilizar el mecanismo de la encuesta de victimización que el gobierno en algún momento lo propuso y que me parece que es el mecanismo adecuado, habilitar más tasas de... Porque yo creo que acá lo que no tenemos es preocuparnos por la cantidad de denuncias. Acá, al contrario, el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Entonces, el Estado debería fomentar que la gente denuncie. No debería fomentar que la gente no denuncie. Deberíamos tener centros de denuncia no solamente en las comisarías o en la fiscalía que ahora además hay que pedir un número, etcétera, etcétera. Debería haber centros de denuncia en los centros comunales. Debería haber comisarías móviles donde se levantaran... O sea, deberíamos fomentar que la gente denuncie. Esas son partes de las propuestas que te parece que hay que incluir. Yo creo que hay cosas que hay que hacer. A mí lo que me preocupa es primero saber cuál es la verdadera realidad. Sabemos que es grave porque nos lo indica la tasa de homicidio. Pero operemos sobre la realidad. No tengamos miedo porque si no tenemos datos confiables, empezamos con problemas porque no sabemos cómo operar sobre esa realidad. Entonces, a mí me parece que las encuestas de victimización lo propuso Sanjurgo en su momento y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que las estadísticas las lleve el Instituto Nacional de Estadística. Hay un montón de cosas que se propusieron y estoy de acuerdo. Y si, para notar una buena, me parece una magnífica solución la que se tomó a nivel del Ministerio del Interior en la determinación de equipos policiales que trabajen con los fiscales de homicidio, me pareció una... Ese es el camino que hay que seguir recorriendo. Es decir, yo no soy una persona que me vengo acá y me pongo a decir todo lo que hicieron los otros son malos. No, no. Hay cosas que son positivas y hay que decirlas. Porque parte del arte de la honestidad intelectual es plantear las cosas. Y digo, eso está bien, eso está muy bien, no bien. Y ha tenido resultados concretos por lo que he escuchado de los fiscales de homicidio, resultados concretos en un año. Ese es el camino que hay que seguir. Bien. Quería hablar también un poco de temas de justicia porque en esas charlas que he visto y usted hablaba ahora de hay que facilitar el acceso a la denuncia, también hablaba de hay que facilitar el acceso a la justicia. Hablaba, por ejemplo, de sacar de Ciudad Vieja parte de cómo funciona el sistema judicial y dar acceso, por ejemplo, a la defensa pública en los barrios. ¿Cómo se imagina que es eso? Bueno, yo creo que tenemos un problema... A ver, Uruguay, toda Latinoamérica tiene un problema. Tenemos un conjunto muy importante de la población sin abogados y tenemos una contante muy importante de abogados en los cuales el Estado ha invertido mucho dinero en su formación que no tienen trabajo. Entonces, uno pensaría que si hay oferta de los dos lados, demanda y oferta deberían juntarse. La realidad es que el mercado ese problema no lo va a resolver. Entonces, debería haber una política pública de acceso a la justicia de forma tal de facilitar el acceso de los ciudadanos que no tienen recursos a los mecanismos de justicia. Debería el Estado tener una política de incentivo y de fomento de eso. Porque ahí tenemos una gran injusticia, no es lo mismo Montevideo que el interior, no es lo mismo Casa Valle que el centro o Posito. O sea, hay un problema de centralización de la justicia, del acceso que tenemos que resolver de alguna forma. Y ahí hay un tema de la defensa pública que fue la cenicienta, digamos, de la reforma en materia penal, pero también tiene dificultades en otras materias. Que yo creo que tenemos que trabajar y la autonomía y el presupuesto para la defensa pública es una de las cuestiones que hay que encarar rápidamente. Es decir, la defensa pública dentro del Poder Judicial me parece que no es la mejor solución, los defensores públicos han planteado su autonomía y creo que ese es un camino que hay que recorrer. ¿Por qué? Pero también descentralizar. Porque si uno no descentraliza, usted imagínese una mujer víctima de violencia doméstica y siempre pongo el mismo ejemplo en tres islas o en rincón de la urbana, ¿a dónde denuncia esa mujer? Si lo más cerca que tiene es un destacamento policial que de repente le queda a 50 kilómetros. ¿Qué acceso tenés? Es decir, ese es un problema, la descentralización de la defensa pública, la descentralización de la fiscalía son absolutamente fundamentales. ¿Para qué? Para poder que la gente tenga acceso. Pero ese problema no lo va a resolver poniéndole un abogado justamente en ese lugar si ni siquiera hay un destacamento policial cerca. No, pero, perdón, yo te planteo una cosa, cuando yo era juez de Paso de los Toros, nosotros una vez al mes iba el juez letrado, la defensa pública, la fiscalía, a este, el balneario como es a San Gregorio de Polanco y dábamos 50 números y ahí se resolvían porque en San Gregorio de Polanco los casaban pero no los podían divorciar, para divorciarte tenías que ir a Paso de los Toros y además tenías una ley que el hijo nacido de la mujer casada se presumía legítimo y le impedía al hombre casado reconocer a un hijo fuera del matrimonio. Los líos de Estado Civil que había en San Gregorio de Polanco porque la gente se podía casar y no se podía divorciar no te puedo explicar. Y eso fue una forma de acercar la justicia a la gente y resolverle los problemas de familia que tiene la gente porque no es solo la justicia no es solo penal más del 50% de los asuntos de justicia son de familia. Usted fue un actor que estuvo cerca de la investigación sobre la emisión del pasaporte de Marcet porque justamente ocupó el rol de abogado de Carolina H la ex subsecretaria ¿qué opinión le merece que Machado haya archivado la causa? Mire, en diciembre del 2022 es decir dos años antes de esta resolución casi dos años antes nosotros presentamos un escrito en fiscalía donde pedíamos el archivo de la investigación por los mismos fundamentos que hoy se archivó. Entonces el comentario que me merece es que yo creo que todos los abogados que participábamos en esa causa estábamos todos de acuerdo de que eso tenía un único destino que era el archivo en lo que a mi cliente respecta yo lo que rescato lo que rescato es esa frase que dice que la señora Carolina H no tuvo ninguna participación directa o indirecta en la expedición del pasaporte de Marcet no tuvo ningún acto ni dio ninguna instrucción respecto del pasaporte pero más allá del archivo también Machado lo que indica en su redacción es que tanto los ministros como los subsecretarios faltaron a la verdad en el parlamento y por lo tanto también a la ciudadanía y ahí también está incluida Carolina H bueno esa es una afirmación de naturaleza política si que no es competencia del fiscal y en fin uno cabe preguntarse si es bueno o malo que esté ahí no lo juzgo pero está ahí eso discutimos ahora mi clienta cuando declaró en el juzgado dijo exactamente lo mismo es decir no está diciendo algo que mi clienta no haya dicho en su declaración por tanto que está mal si a mí como ciudadano me parece espantoso me parece gravísimo pero se ve que al resto de la ciudadanía no porque acá no se movió la aguja pero pero es una cuestión de naturaleza política y de naturaleza institucional no de naturaleza penal pero es imprudente que lo haya agregado perdón Pau no, no, no digo que es una cuestión que no tiene repercusión penal o sea no está dentro de la órbita de competencia del fiscal dos preguntas justamente porque hablamos mucho de este tema en esta mesa no corresponde digamos que el fiscal haga ese tipo de calificaciones dentro del fallo no no está dentro de su competencia analizar ese hecho porque es un hecho que no tiene relevancia penal si existiera el delito de mentiricidio claro ahí seguramente sí pero como no existe no está dentro de su competencia él hizo esa consideración entendió que la tenía que hacer lo que sé yo no sé quién para decir vos decís vos decís te parece gravísimo cuando charlamos acá con Carolina H ella nos contó cómo había sido toda esta reunión previa la decisión del gobierno de ocultar la información en el parlamento y ahí ella reconoce que ella en el parlamento oculta información ¿por qué? porque siguió la línea del gobierno ¿eso te parece igual de grave? sí pero lo dijo públicamente lo declaró en juzgado lo de banal lo dijo expresamente a todos los hechos pero ella hace poco dijo yo no mentiré en el parlamento bueno eso no es cierto la parte política de Carolina la tenés que hablar con Carolina yo soy el abogado y mi función como abogado en esta primera etapa terminó y digo en esta primera etapa porque ella cuando declaró denunció hechos con apariencia delictivas identificó a los partícipes en esos hechos con apariencia delictiva y ofreció prueba que es lo que se va a analizar ahora y eso es lo que se va a analizar de ahora en adelante ahora no te digo que te cambies el sombrero de abogado de H sino que te pongas el sombrero de asesor de Orsi sin sacarte el de abogado de H porque se abre el nuevo caso yo soy muy habilidoso pero mago no soy bueno no me estás pidiendo que simplemente se precisan dos talles distintos de sombrero para que se uno arriba del otro en lugar de que los platillos estén volando al mismo tiempo me estás pidiendo que lo agarre a los dos ahora explicamos por qué se abre la segunda instancia digamos la segunda temporada del caso Marcet en función de los movimientos que se hicieron para esta hipótesis personal intentar ocultar que se había faltado la verdad en el parlamento la denuncia de destrucción de documentos públicos etcétera Andrés Ojeda candidato presidencial por el partido colorado dijo que entendía que este segundo capítulo debía investigarse por fuera del periodo electoral ¿por qué? porque más allá de si Machado llega o no a una resolución del caso antes de la elección que por los tiempos parece difícil en la medida que empiece a llamar a las personas involucradas puede generar una repercusión política que va a ser digamos inevitable que colida con la campaña electoral ¿qué posición tiene? Mirá como abogado puedo opinar sobre la velocidad o no o sobre la demora o no de un trámite eso es lo que yo puedo opinar no cometería el introperio de decirle a un fiscal cuándo es que tiene que hacer las cosas o sea eso lo determina el fiscal en función obviamente de su agenda y de la priorización de su trabajo punto número uno como abogado ¿qué es lo que soy? lo que me parece un poco desproporcionado y es así es una injerencia política es que un candidato a la presidencia de la república le quiera indicar o sugerir a un fiscal cuándo tiene que hacer las cosas eso sí es una injerencia política porque no estamos hablando de un abogado estamos hablando de un candidato y si sos candidato a la presidencia de la república no me separe los roles de abogado y de candidato sos candidato a la presidencia de la república entonces ¿qué diría la ciudadanía si mañana Yamandú dijera ah no yo entiendo que esto se tiene que investigar ahora porque es grave porque es urgente ah no es una injerencia en la justicia de parte del sistema político entonces vamos a decir las cosas claras yo no le diría jamás como abogado eso en qué momento tiene que hacer las cosas puedo criticar si es más lento más rápido pero lo que sea pero lo que está claro es que un candidato a la presidencia no le puede estar diciendo a un fiscal o sugiriéndole a un fiscal cuándo tiene que hacer las cosas bueno el presidente de la república no lo dijo de esa forma pero también hizo comentarios al respecto no sobre este caso pero antes sobre las causas que van más lento y más rápido bueno a ver que un ciudadano incluido el presidente pueda criticar el funcionamiento de justicia eso está en la regla de juego ahora lo que yo creo que está mal y además es injusto y además es incorrecto es sostener que en función de la naturaleza las causas van más lento o van más rápido porque yo en la misma fiscalía de que el presidente se queja tenés dos causas de que va muy lento yo hay dos causas que son casi tan viejas como la que él se queja entonces también me voy a quejar pero lamentablemente las dos causas que yo tengo que son dos estafas de más de 200 mil dólares que están ahí en el limbo no puedo sostener de ninguna manera que tengan alguna repercusión política yo creo que hay fiscalías que son lentas y que está mal que sean lentas y hay fiscalías que son más ágiles creo que ahí hay un diset una discusión cargas de trabajo distribución característica de los fiscales etcétera pero atribuir intencionalidad política a eso la verdad no es así creo que es un error del presidente y me parece a mí que es injusto además para con las personas es injusto con la fiscal y es injusto por ejemplo con mis clientes que también se quejan de lo mismo y no por razones políticas despricionización una palabra difícil de pronunciar dijo Delgado bueno está en el programa del Frente Amplio o en las bases programáticas del Frente Amplio ¿el diccionario existe? no lo sé habría que fijar hay una tendencia lo hacemos rápidamente mientras Paula no, no, pregunto porque no están las bases programáticas del Frente Amplio entiendo que sería una dificultad de la medida que usted diga que no existe la palabra aplicar un concepto que no existe es un nuevo nivel de la discusión que yo no es innovación no había de todas formas la definición es abrir las puertas de las cárceles para que salgan pero primero vamos al tema conceptual porque lo otro es como chichoneo como dicen a ver tenemos un problema con las cárceles grave y acaba de presentar Petit el informe del comisionado parlamentario y la situación carcelaria es gravísima la situación carcelaria es parte del problema de la seguridad y no es la solución al problema de seguridad eso hay que decirlo con toda claridad acá teníamos el mito se instaló el mito que cuanto mayor cantidad de presos menor cantidad de delitos y ha quedado absolutamente demostrado que eso no es así eso lo discutiría el gobierno eso lo discutiría el gobierno pero sigamos pero está claro que no es así porque en el año 1999 cuando el doctor Sanguinetti le entrega el gobierno al doctor Valle había menos de 5.000 presos en el año 2017 cuando empezó a regir el código de preso penal había 11.000 presos y se acuerdan aquel código pro delincuentre liviano todo lo que se dijo en su momento sobre el CPP que era a favor de los chorros los delincuentes y demás con ese mismo código hoy hay 16.000 es decir hay 5.000 más eso está bien bueno por lo menos desmiente aquel relato de que el código era pro delincuente y era favorable a la liberación de los presos y ha demostrado ser una herramienta eficaz digamos la cuestión está en si eso es la solución porque si tenés 16.000 presos tenés el índice de prisionización más alto de América Latina creo que Cuba es el único más alto y en América toda creo que Cuba y Estados Unidos son los únicos que son más altos y los números de seguridad siguen siendo iguales es decir metiste 5.000 personas más presas y los números siguen siendo los mismos o más o menos los mismos la realidad te está indicando algo y lo que a mí más me preocupa es no la cantidad de presos que sí es un dato pero me preocupa en qué condiciones están presos y qué estamos haciendo con esas personas que están presas entonces yo creo que habría que haber una política pública de cumplimiento de las medidas de las sentencias penales y de las medidas cautelares ¿por qué? porque si nosotros estamos metiendo gente presa que sale peor de lo que entra en lugar de resolucionar el problema de la seguridad estamos agravando el problema de la seguridad entonces si nosotros no hacemos algo ahí vamos a tener un problema ¿pero pensás en medidas alternativas en vez de la cárcel? bueno yo creo que a ver hay un montón de delitos que tienen penas cortas que quizá haya que pensar en medidas alternativas que van en línea con lo que no estoy hablando de reincidente no con lo que afirma Petit que justamente ayer lo ha desarrollado aparentemente parece haber consenso en esto o no bueno yo creo que en la academia seguro que hay consenso el sistema político no se guía muchas veces por la academia y la mayor parte de la vez no lo escucha pero la realidad es de que esas penas cortas de prisión quizá puedan ser sustituidas ahora también hay un dato hasta sería contraproducente incluso es que yo creo que sí porque estás metiendo a la oveja no es una oveja pero estás metiendo lo estás metiendo en la universidad del delito entonces ahora también vamos a decir las cosas claras que las medidas alternativas se cumplan que sean medidas porque yo cuando era jueza a mí no me gustaban teóricamente estaba de acuerdo con las medidas alternativas pero ahora la práctica me resistía un poco porque al final era un chiste nunca se cumplían no se controlaban no se controlaban no se cumplían no había donde cumplirla claro ese es el mayor problema entonces yo creo que ahora quiero aclarar que ahora la oficina que se encarga de esto ha hecho un esfuerzo muy grande otra de las cosas positivas que querés señalar empezó antes no quiero la pregunta para tratar de entender su diagnóstico pero a mí yo no ando con gregre para decir Gregorio ni le virlo el glúteo la hipodérmica o sea las cosas claras si tengo que reconocer algo que está bien lo reconozco y desde este lado del mostrador como hago te digo que la osla hoy funciona mucho mejor de lo que funcionaba hace no sé 7, 8 años atrás la realidad entonces ahora que tiene que funcionar 10 veces más mejor sin duda porque si sustituyo las penas cortas por medidas alternativas y las medidas alternativas o son un chiste o no se cumplen o nadie las controla entonces vos ahí estás generando una sensación de impunidad y si vos generás una sensación de impunidad evidentemente la pena tiene una finalidad una finalidad de prevención general es decir de que el ciudadano se abstenga de cometer el delito ante la probabilidad de que se le impongan o de prevención particular entonces para que la pena cumpla una finalidad sea esta de prisión o alternativa tiene que haber primero la certeza de que se va a cumplir una vez que se imponga si se impone y no se cumple entonces la pena no está cumpliendo su función piensa que aún más estamos pasados ¿no? si el INR usted es partidario de que se vaya fuera del Ministerio del Interior yo soy partidario de que las cárceles tienen que estar fuera del Ministerio del Interior y soy partidario de que las cárceles y otras muchas cosas como pasa en todo el mundo occidental deberían estar dentro de un Ministerio de Justicia tengo una mínima mínima antes de cerrar hablamos de seguridad hablamos de seguridad del programa del Frente Amplio y los nombres que están apareciendo como las personas que están trabajando en eso son personas que ya han trabajado en gobiernos anteriores Charles Carrera Gustavo Leal son las personas idóneas para tratar el tema yo no soy quien para evaluar quien es idóneo y quien no es idóneo lo que si se es que Charles Carrera no está trabajando en temas de seguridad por lo menos hasta donde yo se parecía como una de las personas bueno yo no lo he visto en ninguna reunión de las tres que participé o dos y quien estaba en esa reunión pregúnteselo al candidato estaba Gustavo Leal seguro pregúnteselo al candidato pero ni una me contesta yo tengo muchos defectos y muchas virtudes una virtud que tengo cuando no quiero hablar de algo no hablo no está claro Jorge Díaz muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación y un placer como siempre gracias hacemos un corte al regreso empezamos a vibrar con la despedida